La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas no juzga. Por eso, la información que recibe no puede ser usada como prueba ante la justicia. Si tienes información que permita saber qué pasó y dar con el paradero de una persona desaparecida en el marco del conflicto armado, acércate a nosotros. Tu aporte contribuirá a aliviar el dolor de sus familiares. Comunícate con nuestros puntos de atención a nivel nacional o consulta nuestra página web www.vpdbúsquedadesaparecidos.com La búsqueda es contigo. Las solicitudes ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas son gratuitas y no requieren intermediarios.